Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a hablar entre otras noticias del supuesto acuerdo entre Thibaut Courtois y el FC Barcelona y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver las 8 operaciones que quiere cerrar el FC Barcelona en el próximo mercado de fichajes. La anterior ventana de traspaso se cerraba el pasado mes de octubre, pero hasta entonces la directiva presidida por Bartomeu no fue capaz de cerrar una serie de fichajes y de salidas necesarias para ajustar la primera plantilla tanto a nivel económico como deportivo. Con la anterior junta ya fuera de un club en manos de la comisión gestora con Carles Tusquets al mando, dichas operaciones siguen siendo casos pendientes. El problema es que las elecciones no llegarán hasta finales del próximo mes de enero, por lo que la próxima directiva no tendrá opciones de tomar decisiones hasta que el mercado esté a punto de cerrarse. Algo que dejará muy poco margen de maniobra para ejecutar esos movimientos que quedaron pendientes en verano, pero que siguen siendo vitales tanto para la supervivencia económica como para que el equipo sea competitivo. Es por ello que la comisión gestora podrá actuar antes para tratar de salvar al Barcelona en ambos aspectos. Unas acciones que contemplan hasta dos fichajes considerados prioritarios por Koeman. Dos cesiones de futbolistas interesantes para el futuro, pero que ahora no entran en los planes del cuerpo técnico y cuatro ventas de jugadores considerados prescindibles y cuyo sueldo solamente engrosa el debilitado límite del club en la masa salarial. Tenemos como fichaje el de Memphis Depay del Olympique de Lyon. Es la principal petición de Koeman para completar la delantera. El técnico holandés conoce su calidad y su polivalencia y el hecho de que termine contrato el próximo mes de junio hace que su traspaso pueda ser económico y factible. El otro también conocido por todos es el de Eric García del Manchester. Está prácticamente descartado como posible fichaje de enero y todo apunta a que el Barcelona deberá esperar hasta el verano para contar con él. Luego tenemos dos cesiones de dos jugadores de la casa. Carles Aleñá es considerado desde hace años como una de las grandes joyas de la masía. Sin embargo, la competencia en el doble pivote le está restando protagonismo y apenas ha jugado unos intrascendentes minutos. Por otro lado está el caso de Ricky Puig, que es un caso similar al de su compañero Aleñá, ya que es un jugador muy valorado de cara al futuro pero al que Koeman no logra ubicar en su esquema. Tenemos las posibles ventas de Samuel Umtiti, que es la principal, ya que su presencia en el equipo cuesta aproximadamente unos 12 millones de euros por temporada. El problema es que sus problemas físicos persisten y que hay pocos clubes dispuestos a pagar su traspaso. Luego tenemos el caso de Martin Bradwhite. Es un buen revulsivo pero se quedará sin sitio en el equipo si finalmente llega Memphis Depay. El internacional danés apenas ha tenido minutos, algo que necesita para poder acudir a la Eurocopa 2021 y que facilitará el jugador acepte irse sin poner trabas. Luego tenemos el caso de Junior Firpo, también tiene complicado seguir en el Barça. Alba y Sergi Roberto se mantienen como titulares pero ahora con la presencia del polivalente Sergiño Dest, el hispano-dominicano se ha quedado sin minutos. Desde la serie algunos clubes han mostrado interés por él. Y luego tenemos el caso de Mateus Fernández, que ni está ni se le espera, siendo una opción más que extraña por parte de la anterior junta directiva. No ha jugado ni un minuto desde que Ronald Koeman es el entrenador y tampoco lo hizo cuando estuvo cedido en el Real Valladolid. Por tanto chicos, se espera también la salida inminente de Mateus Fernández. Estas son las ocho operaciones que tiene pendientes el Barcelona. Vamos ahora a hablar chicos de uno de los jugadores que también suena para llegar al Barcelona, de Wijnaldum. Y es que el Inter de Milán quiere arrebatárselo al Barcelona. El mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina. Como decimos y se nota, pues los movimientos de los equipos comienzan a sucederse. En poco más de un mes se abrirá la veda y los fichajes comenzarán a oficializarse. Con la particularidad de volver a ser un mercado en el que la falta de dinero será la principal característica. Pero también las necesidades, pues son muchos los equipos que han detectado una serie de posiciones en las que necesitan refuerzos. La realidad es que el nombre del mediocampista Wijnaldum ha sido fuertemente relacionado con el Barcelona por dos principales motivos. El primero, Ronald Koeman. El técnico holandés ya le dirigió en la selección. E igual que sucede con Memphis Depay, le quieren su equipo como una de las piezas principales del equipo. El mal estado de Busquetsch es otra. El pivote español no está realizando una buena campaña y su rendimiento es muy mejorable. Por lo que el Barça necesita músculo y rendimiento en la medular al lado de jugadores de más toque de balón y calidad, como Pjanic o Frenkie de Jong. Sin embargo, pese al interés culé y la intención del Liverpool de afrontar la venta de su jugador, en la operación aparece un tercer elemento dispuesto a derribarlo, que es el Inter de Milán. ¿Es Jorginho Wijnaldum su objetivo principal? No. Irán a por él si no consiguen cerrar el acuerdo con Engolo Kanté. Sí, la obsesión lógica por otra parte de Antonio Conte es reforzar una serie de posiciones con las que no está nada contento. Por tanto, chicos, el Barcelona tendrá la dura competencia del Inter por hacerse con el fichaje del holandés. Vamos a hablar ahora, chicos, del supuesto acuerdo entre el Barcelona y Thibaut Courtois. Y es que el belga de 28 años se ha convertido con méritos propios en un auténtico referente, tanto en el Real Madrid como en la selección de Bélgica. El guardameta confía en alcanzar cuotas en el ganador de nuestra liga, al tiempo que es optimista de cara a la Eurocopa 2021. Mientras tanto ha salido al paso de las declaraciones de Javier Bordas, antiguo directivo del Barcelona, en su entrevista en el partidazo de COPE. Comenta al respecto, no creo que necesite hacer comentarios de lo que la gente diga en los periódicos y demás. Todo el mundo sabe que mi sueño siempre ha sido jugar en el Madrid. Estoy feliz allí. Si hubiera jugado en todos los sitios que se ha dicho, habría estado en 20 o 30 equipos. No es cierto que tuviese un acuerdo. No sé por qué se ha dicho esto, pero no es verdad. Ha afirmado por tanto el belga en unas palabras en el diario ASS. Vamos ya para acabar chicos. Hablar de Leo Messi y es que el que persevera vence. Esa mítica frase ha quedado demostrada cada vez más en las eliminatorias de la Comebol para el Mundial de Qatar 2022 y más concretamente en el encuentro entre Perú y Argentina, que culminó con una victoria albiceleste por 0-2 con la participación de Lionel Messi durante todo el compromiso. El astro del FC Barcelona y de la selección dirigida por Lionel Scaloni fue una de las piezas creativas que tuvo el combinado argentino para generar peligro latente en el arco defendido por Pedro Gallese. Sin embargo, y aunque no pudo romper el maleficio que tiene de cara al gol ante la selección peruana, sí colaboró para que su equipo venciera por primera vez en la ciudad de Lima desde que el mismo Messi forma parte de las convocatorias internacionales. Con esta victoria, la selección argentina logra mantener el pulso con Brasil al posicionarse en la segunda posición de la tabla de la clasificación de las eliminatorias. Con 10 puntos, la canarinha por su parte se encuentra en el primer puesto con un puntuaje perfecto de 12 puntos en 4 partidos. Para la próxima jornada eliminatoria, Messi y su selección deberán recibir a Uruguay el día 24 de marzo de 2021 y posteriormente visitar a Brasil 5 días después. Con una doble fecha bastante complicada para el año que viene, la victoria conseguida en Lima cobra vital importancia. Por tanto chicos, buenas noticias para Leo Messi, victoria importante de la selección argentina. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!